en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que el señor esté con todos ustedes del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuando vean a jerusalén sitiada por un ejército sepan que se aproxima su destrucción entonces los que estén en judea que huyan a los montes los que estén en la ciudad que se alejen de ella los que estén en el campo que no vuelvan a la ciudad porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de dios se descargará contra este pueblo caerán al filo de la espada serán llevados cautivos a todas las naciones y jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumple el plazo que dios les ha señalado habrá señales prodigiosas en el sol en la luna y en las estrellas en la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar la gente morirá de terror y de angustia se espera por las cosas que vendrán que vendrán sobre el mundo pues hasta las estrellas se bambolearán entonces verán verán venir al hijo del hombre en una nube con gran poder y majestad cuando estas cosas comienzan a suceder pongan atención y levanten la cabeza porque se hace acerca la hora de su liberación palabra del señor gloria a ti señor jesús creo que algún día yo seré liberado por dios algo a insistir hoy estamos hablando una vez más de estos acontecimientos que nos invitan a poder pensar en el futuro y que al final de la meta yo pueda entonces decir me siento libre libre porque jesús ha roto las ataduras porque jesús ha quitado los obstáculos porque jesús ha dado la vida por mí qué hermosa manera de poder entonces pensar que he llegado al final para poder sentirme entonces libre al terminar el día nosotros en nuestro examen de conciencia podamos entonces decir sí señor hubo cosas que no hice correctas pero de ellas tuve enseñanza y eso es una experiencia de libertad a veces nosotros decimos sí señor he hecho cosas no correctas y al momento de meditarla se convierte en encarga sintiéndome culpable no se trata sólo de sentirse culpable se trata de sentirse liberado claro asumiendo nuestra responsabilidad de poder decir y no volveré entonces a caer en la misma situación pero en muchas ocasiones nosotros siempre pensamos si en el dolor y lo queremos alimentar en el sufrimiento y lo queremos hacer grande en la pena y la queremos llorar en tantas cosas en la amargura y la queremos entonces hacer nuestra amiga claro cuando es cuando entonces nosotros decimos este cuando no me llueve me llovizna pues no queremos salir en muchas ocasiones del sentirnos libres de esas maneras de ir entonces consintiendo que puede ser entonces nuestra vida a veces pensamos que si lloramos más dios nos escuchará a veces pensamos que si gritando más dios estará atento a nuestra vida yo creo que no se trata en este sentido de ir encontrando esta manera de reaccionar tenemos entonces la fe tenemos el amor tenemos la justicia tenemos la verdad tenemos el encuentro con jesucristo que nuestra relación en la oración sea profunda y que en ella entonces encontremos luz voz de dios que nos conduzca y nos lleve a poder entonces como decía sentirnos liberados por dios el amor libera recuérdalo el amor nos sujeta a realidades de dolor el amor hace que le demos sentido al dolor y esa es la actuación de dios en nuestras vidas y damos pues en estos días tan cercanos pues al adviento que nuestros corazones nazca la esperanza esa semilla que veremos entonces crecer y que en ella está las aves de el del cielo hagan su nido que el señor esté con todos ustedes que la bendición de dios poderoso padre hijo espíritu santo descienda permanezca para siempre con ustedes amén 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 amén